y no hay buenas gente aquí estamos en downless en el vídeo de hoy os voy a enseñar sobre todo aquella gente que se está iniciando el juego a cómo cazar un asher joven lo que deberíamos de hacer bueno lo primero que tenemos que hacer es el equipamiento vamos a ver qué tipo de primero qué tipo de 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 bestia es entramos en rastreo aquí tenemos viaje muy neutrales ya veis el nivel que nos pide nivel 1 eso ya nos aparece en el tutorial del juego está esta bestia entonces al ser un vehículo neutral necesitamos una armadura neutral madura neutral y armas neutrales hay gente que andan pues con armaduras o armas con elementos no pasa absolutamente nada no le va a hacer ni más daño ni menos daño pero bueno vamos a cambiar equipamiento la espada la vamos a cambiar por una neutral está de aquí que es neutra y mi equipo también la voy a poner neutra este es neutra entonces nos hacemos con un equipo neutro creo que este era aquí estás vale todo neutro y esto no hace falta vale bueno ya estamos equipados entramos aquí en tablón de anuncios vamos a rastreo vamos a rastreo vegemón neutrales nacher joven esperamos a que nos dé el ok mientras podemos darnos una vuelta por aquí bueno aquí tenemos información del vegemón nacher joven tipo de vegemón neutral nivel de peligro lo tenemos la barra de color verde entonces estamos eso significa que estamos muy bien equilibrados poder del arma estoy por encima de lo que nos pide del mínimo que nos pide que es 50 de armadura también tengo 300 y nos pide mínimo de 50 y bueno esto si lo queréis hacer en cooperativo o en privado vosotros solos pues no tenéis ningún problema si os estáis iniciando el juego mejor hacerlo en cooperativo siempre hay gente más pros más con armadura más potentes en mi caso y vamos a poner tenemos que buscar a lo que es el vegemón localizarlo primero en localizar suele echar una una señal yo no entiendo por qué coño echa este una señal una bengala echamos una bengala aquí está le podemos romper partes este le podemos dar a la cola tranquilamente el momento que haga un gesto no Bueno, una vez que tenemos activado nuestro poder Esperamos con todo lo que tenemos Ya le cortamos la cola Ya he bloqueado la otra parte Nosotros activamos otra vez nuestro poder Va soltando de vez en cuando cosillas Cogemos esto Wow Wow Y ya hemos acabado con él Bueno, el tiempo transcurrido ya visteis en 3 minutitos ya hemos acabado con él Mi rango S+, y rango en equipo S++ Este es el botín Ya lo veis en el lateral izquierdo es el botín que nos suelta la caja Y en el lateral izquierdo el progreso Vale Y bueno gente Espero que os gustara este vídeo Y nos vemos en otra Chao Chau 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 Chau